La Secretaría de Salud de Veracruz espera a la brevedad recibir los fármacos que permitan curar la enfermedad causada por el coronavirus. El secretario de Salud, Roberto Ramos Salor, mencionó que cada institución como el IMSS, ISTE, entre otros, recibirán los medicamentos correspondientes. En lo que respecta a la dependencia que encabeza, informará quiénes recibirán el fármaco y cómo se suministrará. Sí, estamos ya en comunicación, estamos esperando la llegada de los fármacos, en ese momento comunicaremos a ustedes, los medios de comunicación, para que estén enterados de dosis, manera de tratar y quiénes recibirán este medicamento, que por cierto, va a ser gratuito para nuestro pueblo. Rechazó que debido al incremento de contagios de COVID en el estado, puedan endurecerse las medidas, pues no se busca paralizar la movilidad ni la economía. Hoy queremos decirle todavía al pueblo veracruzano que siga, que no afloje las medidas de protección y sobre todo, está demostrada la tesis de que a mayor cobertura de vacunación, menor mortalidad y menor gravedad. Es un gusto entrar a Veracruz y ver que en las calles, en los lugares donde pasamos, todos usan su cubrebocas. Eso ya es parte de la cultura de la salud contra coronavirus. El funcionario estatal señaló que vacunarse es la mejor manera de enfrentar el virus. Además, el biológico es gratuito y los módulos llegan hasta las comunidades más remotas. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.